Ok, muy bien. Ya comenzamos este seminario de hoy día relacionado con el variador de corriente directa a Mentor MP. Esta va a ser la primera sesión y les habla el ingeniero de aplicaciones, Ángel Guerrero. Como regla general para este seminario, pues vamos a estar aproximadamente una hora hablando sobre aplicaciones de corriente directa, los motores y el drive específicamente que tiene Control Technique para control de motores de DC, el Mentor MP. Bueno, los teléfonos deben estar en mute, pero de todas formas yo tengo por acá el mute general puesto desde Microsoft Teams y cualquier pregunta que tenga, pues vamos a dejarlas para el final. Y la vía más adecuada para hacerlas es a través del chat, porque si abrimos el micrófono, pues es un poco difícil de controlar quién habla primero. Entonces, como ya les decía, el seminario está siendo grabado y va a estar disponible para aquellos que no hayan podido asistir. Vamos a pasar rápidamente a discutir cuál es la agenda que tenemos para el día y primero que nada voy a dedicar unos minutos a hacer unos reconocimientos a las personas que de una forma u otra, pues me han ayudado, me han colaborado a adquirir mucho conocimiento con relación a este tema de control de motores de DC y también otros aspectos en general. De ahí, pues vamos a pasar a hablar sobre una breve historia de los productos de corriente continua que Control Technique ha desarrollado al paso del tiempo. Luego vamos a estar viendo cuáles son las industrias, las aplicaciones más comunes donde hoy día podemos encontrar aplicaciones con motores de corriente continua. Y de ahí, pues pasaremos a hablar un poquito sobre la operación de los motores de corriente directa. ¿Cómo funcionan ellos? Es muy importante conocer la operación de estos motores, entenderlos, porque de esa manera vamos a tener un poco más de capacidad a la hora de programar los equipos de corriente continua. Que valga la redundancia, pues son equipos que son un poco más complicados que un variador de AC. Entonces, por eso, por esa razón es importante entender bien cuál es la operación de los motores de corriente continua antes de ir más allá a la hora de configurar el drive que los va a controlar. Y de ahí, pues vamos a hablar rápidamente de las bases de operación de los drives de corriente continua de forma muy rápida. Y de ahí ya pasaríamos a ver de forma general las características más importantes del mentor MP, como sus características. Y por último, vamos a estar viendo cómo es el dimensionado y la selección del drive en función del motor de DC que tengamos. Y algo muy importante donde muchos a veces pasamos un poco de trabajo es en la lectura y la interpretación de las placas de los motores de corriente continua, que de hecho son un poco más complejas de leer y de sacar, digamos, de ahí los datos más importantes que nos servirían para escoger el equipo de DC adecuado. Entonces, va a existir una segunda sesión, ok, que la fecha todavía no la tengo muy clara, pero posiblemente sea en la primera semana de diciembre. Vamos a ver qué tal nos va. Esta sesión, pues, básicamente abordaríamos un poco más a detalle todo lo que es la conexión eléctrica de control y potencia del mentor MP. Un poco más detallado sería ya más enfocado a los ingenieros de aplicaciones, a los técnicos de campo, este tipo de seminario. Y de ahí, pues, también abordaríamos lo que es la configuración del mentor MP con el CitySoft, que es el software que se usa para programar este equipo, para parametrizarlo. Y en este caso estaríamos haciendo una simulación de programación fuera de línea, porque en la oficina no tengo ningún mentor MP. O sea, tenemos uno, pero no está con un motor de DC. No tenemos motor de DC para hacer la simulación como real. En este caso, lo que voy a hacer en esta segunda sesión es algo muy importante mostrarle, después que hayamos aprendido en esta sesión, a interpretar las placas de los motores de corriente continua, pues, utilizar esa información que se extrae de las placas de datos de los motores de DC y entrar todos esos datos en la configuración del CitySoft fuera de línea. Y vamos a hacer un ejemplo de un motor de DC que no requiere debilitamiento de campo y un ejemplo para un motor que requiere debilitamiento de campo. Entonces, me parece que esa sesión va a ser muy interesante. Yo sé que hay muchos que pueden tener dudas con el tema de configuración de debilitamiento de campo, que lo vamos a estar explicando en este seminario. Entonces, bueno, vamos a pasar la primera parte de este seminario. Bueno, pues, se me ocurrió definitivamente que de alguna manera agradecer a los mentores que he tenido desde que llegué a trabajar en el 2011 con Control Technique y realmente ellos me ayudaron muchísimo a aprender sobre el tema de control de motores de DC y el Mentor MP. Y realmente este señor, Stephen Zalesky, que posiblemente alguno de nuestros distribuidores lo hayan conocido, pues, este fue la persona que realmente me ayudó a mí a aprender muchísimo sobre el Mentor MP y sobre el control de motores de DC. Este señor ya no trabaja para Control Technique, lamentablemente, pero realmente fue de una gran ayuda para mí. Igual que Ryan McRenor, ellos estaban en una facility que estaba en Grand Island, cerca de las cataratas del Niágara. Estaba ubicada esta sección de Control Technique y ellos eran básicamente encargados de dar lo que es entrenamiento y soporte. Y bueno, también tengo que agradecerle muchísimo a Kevin Manto, que si todavía trabaja para Control Technique y es el director de ingeniería hoy día para Control Technique de todas las Américas. Es una persona muy capacitada, con mucho conocimiento, que siempre ha sido de una ayuda muy grande para mí en casos complicados. Igual que este otro señor que se llama Ryan Manchester, es un Health Service Engineer de Control Technique, es una persona con mucho conocimiento sobre DC, sobre todo con equipos muy grandes de DC. Estamos hablando de equipos de 1000, 2000 HP, son los que este señor generalmente se dedica a poner en marcha. Entonces, he tenido la oportunidad en dos ocasiones de trabajar con él en algunas aplicaciones que hemos tenido de DC en Latinoamérica. Y una de ellas fue el desarrollo de varios proyectos en unas grúas de puerto que hay en Mérida, Yucatán. ¿Ok? Entonces, también realmente quiero agradecer también a los diferentes ingenieros de nuestros distribuidores, con los que más yo interactúo y con los cuales siempre también se aprende mucho. Definitivamente, no piense por el lado de acá, de la compañía, uno lo domina todo. Pues siempre hay oportunidad de aprender con muchas cosas nuevas. Y yo realmente le quiero agradecer siempre al ingeniero Javier Cortés de Melsa, al ingeniero Leonel León, que también muchas veces sirven de ayuda en muchas situaciones. Saben que tenemos un grupo donde compartimos experiencia y realmente Javier y Leonel siempre están muy activos, no solamente, como se llama, ayudando a sus propios compañeros de la misma compañía, sino también de vez en cuando, pues también le brindan apoyo a otros compañeros en otros países de Latinoamérica. Y también agradecer también al ingeniero Jorge Gorbato de Eurotecnic y el ingeniero Augusto Valentino, que también siempre para mí han sido de muchísima ayuda en muchos aspectos, en muchos tópicos. Estos ingenieros tienen muchos años de experiencia trabajando con Control Tecnic, 25, 30 años estamos hablando. También, pues también quiero agradecer al ingeniero Anderson Jaramillo de Sistronic, a Carlos Augusto de Quimel, a Eduardo Vilches de ICM y también agradecerles a los compañeros del equipo de City para Latinoamérica, que siempre de alguna manera, pues me han ayudado a comprender tal vez mejor los aspectos de venta y también apoyarme en este tema de los seminarios. Y ahí está Alfredo, Pedro, Rosendo y Oscar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, porque creo que lo que he aprendido y lo que soy hoy día se lo debo a un grupo de personas, que es importante siempre agradecer todo lo que han hecho. Ok, entonces, primero que nada aquí quiero mostrarles cuáles son los contactos de nuestro equipo de ventas de México, Pedro Berriel, Oscar Bae, en Monterrey, Rosendo, y para el resto de Latinoamérica, pues tenemos a Alfredo Rivas y un servidor que le habla, a Ángel Guerrero, para lo que es todo lo que es soporte y aplicaciones. En caso de que usted necesite algún tipo de contacto, algún tipo de pregunta, pues puede dirigirse a ello. Entonces, ya comenzando nuestra presentación, pues vamos a hablar un poco sobre la historia de los Drives de C, que ha manejado Control Technique, o sea, que ha desarrollado Control Technique. Entonces, primero hay que tomar como referencia que el Mentor MP es la cuarta generación, perdón, la quinta generación, la cuarta generación, en realidad esta fue la primera generación con tecnología analógica, la segunda, la tercera, y esta sería la cuarta generación de tecnología con el Mentor MP. En el 1973, ok, fue lanzada la primera unidad de corriente continua modular de la serie EMA, de la serie M, y luego en el 1979 se lanzó una unidad un poco mejorada, pero muy similar a esta. Estas unidades utilizaban tecnología analógica, es decir, tecnología, no había ningún tipo de microcontrolador o microprocesador en este tipo de unidades, simplemente eran puros operacionales y transitores. Ya en el año 1986, pues, surge el primer Drives de corriente continua digital, que fue el Mentor 1. Hoy día, todavía por ahí, puede ser que nos encontremos algunos operando, quiere decir que la tecnología que fabrica Control Technique es de una alta calidad y suele durar muchos años operando en condiciones ideales, ok. Entonces, la otra generación que le siguió fue en 1992 con el Drive Digital Mentor 2. Y en el 2008, pues, ya tendríamos la última generación que ha sido el Mentor MP y es el que nos vamos a concentrar hoy día en hablar sobre él. Ahora, en cuanto a las aplicaciones donde nos podemos encontrar hoy día en los equipos de DC, pues, en general, en la industria metalúrgica, pues, donde se requiera el corte de películas de metal, alimentadores, enrollados, desenrollados, molinos, trenzadoras y laminadoras de cables eléctricos. En lo que es elevación, pues, las podemos encontrar, como les decía, en grúas de puerto de todo tipo, STS, gantry de rueda, también en elevadores de carga vamos a encontrar aplicaciones con DC. Y también en lo que es minería, cementera, pues, ahí vamos a ver grandes transportadores de material, molinos, hornos, rotatorios. En el caso de la cementera es muy común que lo que exista sean motores de corriente continua. También en plantas de procesamiento de papel, impresión, pues, ahí vamos a tener enrolladores y desenrolladores. También en las imprentas, pues, hay imprentas antiguas que todavía utilizan motores de DC. De hecho, uno de mis proyectos en el país, mi país de origen, fue modernizar una máquina de imprenta que llevaba dos motores de 50 kilowatts de DC y ahí casualmente se usó el Mentor 2. Ya fue hace ya algunos años. En la industria también del plástico, del caucho, pues, ahí también podemos encontrar muchas aplicaciones de DC en molinos, en extrusoras, en mezcladoras. En fin, las aplicaciones de DC existen hoy día todavía y yo creo que hay una tendencia, hay una disminución a ver aplicaciones nuevas con DC, pero todavía se mantienen muchas y muchos clientes quieren mantenerlas y lo que pasa es que los controles que tienen, pues, pueden ser ya muy antiguos, incluso pueden ser hasta analógicos y ahí tenemos la oportunidad nosotros de entrar con el Mentor MP. Entonces, vamos ahora a mostrarles de forma rápida cómo es la construcción de un motor de corriente continua y después hablaremos de sus detalles de operación. Como las partes más importantes que componen al motor de corriente continua es el campo, ¿ok? El campo puede ser de imanes permanentes, en el caso de motores muy pequeños, pero ya en motores un poco más grandes, de 2 HP en adelante, probablemente, normalmente, lo que vamos a tener, en vez de tener imanes permanentes, lo que vamos a tener son bobinas y estas bobinas son los devanados, son devanados por cables de cobre, ¿no? que se requieren alimentar con corriente continua a fin de generar el campo magnético necesario. Por lo tanto, la corriente de campo aquí debe ser lo más constante posible para garantizar un torque constante en el motor. La otra parte importante, obviamente, está el eje o flecha del motor, que es donde se sostiene el rotor, ¿ok? Y la armadura no es más que el rotor que está montado en los rodamientos y forma parte del eje. La armadura está compuesta por laminaciones inclinadas, las cuales pasan los conductores de cobre que se conectan con el conmutador o colector, ¿ok? A través de las escobillas, ¿ok?, que están acá, es la que se hace circular la corriente continua que pasa a los devanados del motor, ¿ok? Entonces, estas escobillas son de carbón, están en contacto con el colector y es la que permite pasar la corriente o el voltaje hacia el rotor, ¿ok? Y poder generar el campo magnético que hace que este rote. Si usted quiere profundizar un poco más sobre la operación simulada de cómo funciona el motor DC, pues en YouTube puede encontrarse muchos videos de animaciones muy interesantes que le van a mostrar a usted paso a paso cómo es que interactúan los campos magnéticos del rotor con el campo magnético, ya sea de los imanes permanentes o el campo. O sea, yo les recomiendo que los vean y así lo va a ver un poco más claro. Entonces, aquí tenemos una foto de un motor de corriente continua con un corte seccional para ver con más precisión cómo es cada elemento. Tenemos, como les decía aquí, la estructura metálica de hierro fundido donde se soporta todo, ¿ok? Entonces, de derecha a izquierda, pues tenemos las conexiones aquí para alimentar la armadura. El voltaje pasa, como les decía, a través de los carbones que están siendo presionados por resortes para garantizar que en todo momento existe un buen contacto con el colector, que es donde terminan los devanados que vienen de la armadura y que apenas aquí se pueden visualizar. El rotor tiene ranuras inclinadas por donde pasan esos conductores de cobre. Las ranuras aquí son inclinadas para evitar lo que se llama el coging a baja velocidad. Es como un pegue que hay cuando interactúa el campo magnético del rotor con el campo si es que estas ranuras estuvieran perfectamente paralelas al campo. Entonces, es para evitar ese pegue, ese pegue que se siente en el eje del motor cuando está moviéndose a baja velocidad y por eso es que son inclinadas estas ranuras. Ok, entonces aquí puedes ver el colector y aquí están los devanados, como les decía, de la armadura. Ok, y en la parte de afuera están lo que es las bobinas del campo o en este caso imán permanente para los motores más pequeños. Ahora, vamos a ver en esta diapositiva los tipos de motores de DC. Esto es importante porque puede ser que en el campo ustedes se encuentren muchas opciones de motores de DC y debemos ser capaces de identificarlos claramente. Entonces, como les decía, esto es un preámbulo para poder explicar en la diapositiva siguiente el motor de tipo chunt o excitación separada y vamos a enfatizar que el Mentor MP puede controlar solo este tipo de motor con excitación separada. No quiere decir que no hayan existido casos excepcionales donde se haya logrado añadiendo protecciones adicionales, por ejemplo, en el PLC del drive, el Mentor MP tiene un PLC interno y obligatoriamente empleando lazo cerrado para controlar otro tipo de motores que sean diferentes a la excitación separada. La excitación separada, como su nombre lo dice, o motor tipo chunt en inglés, tiene la excitación separada o el campo es separado. Se alimenta la armadura por un lado y el campo por el otro y el flujo magnético del campo debe ser lo más constante posible. Por lo tanto, el torque que va a proporcionar el motor es proporcionar a la corriente de armadura. Se puede tener torque constante en este caso. Se puede tener torque constante en este caso hasta la velocidad base, pudiendo llegar a ofrecer 125 a 200 por ciento de torque nominal en el momento del arranque. Más allá de la velocidad base, muy importante esto, más allá de la velocidad base del motor, pues el torque se debilita. Entonces, un ejemplo más adelante, vamos a identificar esos casos donde el motor viene diseñado para poder operar más allá de la velocidad base. En el caso del motor tipo serie, como su nombre lo dice, el campo se encuentra conectado en serie con armadura. Por lo tanto, en el momento del arranque, el motor está con carga. Digamos, la corriente tiende a ser lo más alta posible y tanto en la armadura como el campo, porque las dos están en serie. Entonces, el campo magnético generado es muy fuerte por el campo y recuerden que el campo magnético es dependiente de la corriente hasta el punto de saturación de la bobina. Por lo tanto, el torque disponible va a ser bien elevado. A medida que el motor va acelerando, la corriente de armadura, que es igual a la del campo, porque ambos están en serie, como ya dije, pues va a ir disminuyendo. Por lo tanto, el torque del motor que puede entregar va a ir disminuyendo. Entonces, mucho cuidado con este tipo de motor, puesto que si arranca sin carga, pues puede provocar que se vaya a velocidades prohibitivas, ocasionando su destrucción. Entonces, como les decía, este tipo de motor, pues probablemente se pueda controlar con el mentor MP, pero es obligatoriamente usar un encoder o un tacómetro para poderlo controlar. Entonces, otro tipo de motor que vamos a ver por ahí es el motor de corriente continua compuesto. Entonces, existen dos tipos de motores compuestos, el acumulativo y el compuesto diferencial. Los motores compuestos de corriente continua, pues tienen un tanto un devanado de campo serie y otro en paralelo con la armadura. Este tipo de motor, si los bobinados en serie y paralelos están conectados de tal manera que el flujo magnético de ambos esté en el mismo sentido, entonces se dice que el motor está compuesto acumulativamente. Ahora, si por el contrario, el flujo magnético del campo serie es opuesto a la dirección del flujo del campo en paralelo, entonces se dice que el motor está compuesto diferencialmente. ¿Ok? Pero bueno, esto es para que conozcan que existen este tipo de motor. Lo más importante aquí es que casi siempre en la industria donde existen todavía motores de ese, pues el más común que vamos a ver es el motor chum de excitación separada y ese es el motor que vamos a estar concentrándonos en explicar en la siguiente slide. Entonces, aquí tenemos el esquema equivalente del motor de corriente continua. El circuito de armadura se ubica en el rotor del motor. Como ya vimos, este circuito equivalente se muestra con una resistencia que simboliza la resistencia en onda del devanado de armadura. Del otro lado tenemos el segundo devanado, ¿ok? Que se conoce como el campo, o field en inglés, que es el que garantiza el campo magnético. Ahora, en los motores tipo chunt, como mencionamos, el campo requiere que se le aplique un voltaje predeterminado que viene indicado en la placa del motor para garantizar que el flujo magnético sea constante desde la velocidad cero hasta la velocidad base. En la figura de la derecha, ¿ok? Podemos visualizar el esquema típico de muchos motores de corriente continua. Y vamos a notar, o bien aquí el devanado serie, porque es un esquema que me encontré más rápido y lo taché aquí. Olvídense de este devanado, pero vamos a concentrarnos en que tenemos la armadura y que tenemos dos devanados de campo. Esto es muy común encontrarlo en muchos motores y deben tener mucho cuidado a la hora de conectarlo. Entonces, es importante identificar bien las conexiones de este devanado. Entonces, generalmente la placa del motor debe identificar esas conexiones, ¿ok? Si no las tiene, pues tiene que conseguir el data sheet del motor para poder, como se llama, conectarlos correctamente. Por ejemplo, en este esquema, por ejemplo, en este esquema tenemos que F1, F1, F2, como los terminales del devanado número 1, ¿ok? Y tenemos también F2, F4, como los terminales del devanado número 2. Para una conexión paralela y alimentación, digamos, con 150 volt, se requiere conectar en paralelo ambas bobinas, pero ambas deben estar enfasadas de manera correcta. O sea, principio de la bobina con principio de la otra y final de la segunda bobina con final de la otra. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría el enfasado, digamos, para poner estas bobinas en paralelo y alimentarlo con 150 volt? Pues, F1 iría conectado con F3, ¿ok? Y F2 iría conectado con F4. Y generalmente, este tipo de motores van a ver que entonces el voltaje de alimentación va a ser 50 volt, porque estamos poniendo las bobinas, 150 volt, perdón, porque las bobinas están paralelo. Y en ese caso, la corriente de campo, pues, tiende a ser al doble si ponemos las bobinas en serie. Entonces, a la hora de conectar las bobinas en serie, pues, tiene que conectarse el final de la primera bobina con el principio de la segunda. En este caso, sería la conexión. El voltaje entraría por F1 y F4 y estarían puenteados F2, F3 para poner, como se llama, las dos bobinas de campo en serie. Esto lo que nos da es la oportunidad de poder utilizar diferentes voltajes de alimentación para el campo, ¿ok? Y esto es importante, porque también va a definir cuál es la corriente que vamos a necesitar configurar en el variador de acuerdo a cómo estén conectadas estas bobinas. Entonces, usted tiene la opción de conectarla de una forma u otra. Luego vamos a explicar cuál es la opción que se debería escoger en cada caso, ¿no? Ok. Entonces, muy importante. Esas son las fórmulas básicas para el control de motores de corriente continuo. Y lo que quiero enfatizar aquí es que las revoluciones en el motor dependen del voltaje IMF e inducido. Es un voltaje que se, al aplicarle un voltaje de C a la armadura, pues se induce un contravoltaje que se conoce como IMF. Entonces, las RPM dependen de ese IMF y del, como se llama, el flujo en el campo. ¿Ok? Entonces, muy importante aquí es que si el flujo del campo esto es una constante, o sea, la vamos a obviar. Si el flujo del campo disminuye, pues las RPM van a aumentar. ¿Ok? Entonces, si queremos mantener las RPM constante y que solamente dependan del voltaje de armadura que estamos aplicando, por eso es que debemos mantener el campo magnético del campo, el flujo magnético del campo lo más constante posible. Entonces, cuidado acá de que si por casualidad de la vida se le desconecta el campo, a un motor, pues la velocidad del motor puede irse a velocidades prohibitivas causando la destrucción total del motor. Entonces, noten que la fórmula de torque, o sea, tiene aquí dos constantes que las vamos a obviar. Básicamente es la corriente multiplicada por el por el flujo del campo. ¿Ok? Por lo tanto, si mantenemos el flujo constante aquí, pues el torque solamente va a depender de la corriente, o sea, de lo que está demandando la carga y si el flujo disminuye, aquí por lo que vamos a ver también es que el torque va a disminuir. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Hablando ya de los fundamentos de operación del drive DC, en un variador de corriente continua se basa en controlar el voltaje aplicado de armadura. De esta manera se logra incrementar la velocidad del motor manteniendo constante, como he dicho antes, la corriente de campo. Entonces, los variadores de velocidad de corriente continua pueden tener varias maneras de realimentar la velocidad de rotación del motor. Una de ellas, como les decía antes, midiendo el voltaje VAC-IMF o fuerza contra el electromotriz y este voltaje es el que se genera en el motor y es proporcional a su velocidad. Es uno de los modos de estimación de velocidad que está presente en el EVP, donde también vamos a tener la opción de usar tacómetro o usar un encoder en el eje del motor para reinventar de manera más precisa la velocidad. Entonces, pasando a explicar brevemente este esquema, en un variador de corriente continua, como mostramos aquí, bueno, lo primero es tener la referencia de velocidad. La misma puede llegar ya sea por una entrada analógica, por velocidades predefinidas o incluso a través de un bus de campo. Luego está el amplificador de velocidad y este produce una señal que es proporcional al error de velocidad. Recuerde que en todo momento vamos a estar de alguna forma realimentando la velocidad que tiene el motor, ya sea estimándola a través del VAC-IMF o porque realmente tenemos un encoder o un feedback. Entonces, este amplificador es el que produce la señal de error que se le pasa a la sección de control y esta sección de control es la que va a generar el ángulo de disparo o el pulso de disparo de los tiristores. Los drives de DC lo que usa son tiristores y controlando el ángulo de disparo pues controlamos el voltaje que va a tener a su salida. Entonces, en la etapa de potencia pues va a consistir como les decía entre 6 a 12 tiristores dependiendo del tipo de variador si es de 2 cuadrantes o 4 cuadrantes y básicamente como les decía es el que convierte de corriente alterna va a convertir la corriente alterna a corriente continua. Noten que el variador de corriente continua no tiene bus de DC no tiene capacitores en el bus de DC no lo necesita. Entonces, del otro lado muy importante está el controlador de campo el controlador de campo también tiene un puente semicontrolado que permite regular el voltaje que se necesita de acuerdo a como hayamos conectado los devanados de campo en el motor ya sea no sé 150 o 300 volt que es lo más típico que podemos encontrar en muchos motores pero hay otros que usan otros voltajes de alimentación en el campo. Ok y aquí el controlador de campo también tiene la función de debilitar el campo recuerden cuando hablo de debilitar el campo lo único que se hace es disminuir la corriente si disminuye la corriente que pasa a través de estas bobinas pues vas a disminuir el campo magnético y de esa manera se puede lograr una velocidad extendida del motor de DC ok entonces como les decía ahorita los drives de corriente continua pueden fabricarse para operar en un solo cuadrante o cuatro cuadrantes ok el drive de un solo cuadrante pues tiene solamente un un solo seis seis tiristores y solamente permite el flujo de corriente de la hacia la armadura del motor en una sola dirección y tampoco tiene la posibilidad de poder invertir el el sentido de giro del motor entonces eso es algo muy típico en los variadores de un solo cuadrante y ténganlo presente porque así lo tiene lo tenemos nosotros con el mentor MP drive de un solo cuadrante y drive de cuatro cuadrantes el drive de un solo cuadrante o no regenerativo no permite invertir el sentido de giro del motor y la única forma de hacerlo sería añadiendole un controlador externo de campo que pueda invertir el sentido de la polaridad del campo que estamos aplicando ahora en el caso del drive de cuatro cuadrantes pues aquí vamos a tener dos puentes de tiristores dos puentes de tiristores que garantizan que el motor pueda operar en los cuatro cuadrantes que podamos girar en un sentido u otro pero además de eso también que el variador pueda devolver energía en caso de que el motor esté frenando o esté siendo impulsado por una carga externa digamos en un desarrollador ya sea de metal pues ahí se va a estar regenerando energía porque estamos hablando el material de un rollo y el motor está siendo alado entonces el motor se convierte en un generador y básicamente el el drive de cuatro cuadrantes pues sería capaz de devolver esa energía a la línea eléctrica ok entonces aquí esta diapositiva es muy importante porque vamos a ver de forma gráfica cómo se relacionan los diferentes parámetros de control del motor de corriente continua que hemos estado mencionando antes y cómo influyen estos en el desempeño del motor en general y el efecto que producen en el torque la potencia y la velocidad primero que nada el par o torque es constante hasta la velocidad a base del motor veamos que para garantizar que ese par sea constante la corriente de campo debe ser constante también ok recuerde que aquí el torque depende de lo que esté demandando la carga en ese momento cuando hablamos de torque constante es que el motor es capaz de entregar su torque nominal en esta región si es que las condiciones de la carga que está manejando lo demandan o sea el voltaje de armadura va a aumentar proporcionalmente con la referencia de velocidad que estemos entrando en el drive ya sea por entrada analógica o por velocidades predefinidas como consecuencia del aumento de voltaje pues la velocidad también va a aumentar proporcionalmente ok esta es la velocidad va a aumentar proporcionalmente y cuando lleguemos al voltaje nominal de la armadura pues que indica su placa llegaremos a la velocidad a la velocidad base ok o sea el motor de ese tiene indicado en su placa voltaje de armadura y velocidad base cuando lleguemos a ese voltaje que pueden ser 500 voles directas pues estamos llegando a la velocidad base que indica en su placa siempre y cuando la corriente de campo esté lo más sea constante ok ahora la potencia del motor pues obviamente va a ir aumentando hasta llegar hasta su valor el cual indica el motor en la placa cuando estemos en este punto donde tengamos máximo voltaje de armadura tengamos la velocidad nominal y obviamente la corriente sea la nominal que indica el equipo que indica el motor en la placa entonces aquí llegamos al punto donde tenemos potencia máxima por encima más allá más allá de 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 esta zona pues lo que va a pasar es lo siguiente si queremos ir por encima de la velocidad base pues la única forma de hacerlo es debilitar la corriente de campo esta que tenemos acá cuando se debilita la corriente de campo pues ya no podemos tampoco aumentar el voltaje de armadura del motor porque si el motor dice que es 500 volt ese es el voltaje máximo no podemos incrementar ese voltaje porque podríamos dañar el motor entonces si queremos incrementar la velocidad pues tenemos que hacerlo debilitando el campo y un punto muy importante es que no sé por qué no está dibujado aquí en esta diapositiva es que el torque disponible a partir de esta región ok bueno si está dibujado aquí perdón aquí está el torque ven que el torque en esta región hasta la velocidad base el torque es constante o sea el torque que puede entregar el motor más allá de esta región pues el torque a medida que vayamos aumentando la velocidad pues el torque va a ir disminuyendo ok y es lo que se conoce como zona de debilitamiento de campo y luego vamos a estar viéndola en el próximo seminario vamos a estar viendo un ejemplo donde tenemos varias gráficas de comportamiento o sea obtenidas con CityScope que es la herramienta de graficar que permite graficar parámetros en los Drive Control Technique y vamos a ver cómo se comporta un motor real cuando está siendo debilitado el campo bueno ya hablando del mentor MP tenemos que este es el Drive de corriente continua de Control Technique de alto rendimiento que además de ser líder de proveer variadores de corriente alterna servomotores pues también tenemos equipo de corriente continua y la historia no es de hace dos o tres días es decir que desde el año 1973 Control Technique sistemáticamente ha estado mejorando y desarrollando productos que sean que tengan un alto rendimiento y que puedan satisfacer las demandas de nuestros clientes y de las aplicaciones entonces este Drive DC pues es muy compacto para la potencia que maneja simple adaptación con motores existentes es una una solución también viable para aquellas aplicaciones donde se regenera energía y que son de alta potencia y también ha sido diseñado para poder adaptarlo fácilmente para hacer retrofit del Mentor 2 que es la generación anterior de Drive de corriente continua y bueno lo vamos a tener en rangos de potencia que van desde 25 amperes hasta 7000 amperes y voltajes alimentando voltajes de motores de 24 o sea desde de 24 a 400 volt 575 volt y 690 y la operación del equipo hay modelos para operación de dos cuadrantes y cuatro cuadrantes ok resumiendo algunas de sus características más importantes que no mencionamos en la diapositiva anterior pues el control de campo es altamente flexible porque tiene su controlador interno no nos requiere de ningún tipo de controlador externo el debilitamiento de campo se puede implementar en el propio equipo no hace falta crear ningún tipo de rutina especial para hacer el debilitamiento de campo en el caso de aplicaciones o motores donde la corriente de campo sea superior a los modelos que ofrecemos pues tenemos un campo externo que es capaz de entregar hasta 25 amperes su rendimiento pues obviamente es altamente fiable por el tipo de control que maneja el equipo con aislamiento galvánico entre la parte de potencia y la parte de control o sea que garantiza que si hubiera algún problema en la parte de potencia pues que no llegara a afectar la parte de control del equipo y tiene sus protecciones acerca de con relación a aquellas instalaciones que la calidad eléctrica no es la mejor también ofrece varias protecciones para el motor en el caso de que el motor esté teniendo algún tipo de problema pues el Mentor MP es capaz de detectar ese tipo de fallas y dispararse de forma preventiva y también el Mentor MP ofrece la posibilidad de integración extremadamente flexible porque cuenta con tres ranuras o espacios para acomodar módulos opcionales para expandir por ejemplo entrada-salida para colocar módulos opcionales para dispositivos de realimentación e incluso módulos adicionales de PLC también cuenta con la Smart Car la Smart Car que permite hacer backup de los programas y parámetros del PLC y obviamente también contamos con la herramienta de configuración que es el CitySoft que permite parametrizar todo el equipo ok entonces aquí ya yendo un poco más a detalles de una vista superficial del equipo aquí tenemos que en la parte superior están todas las conexiones para el tamaño 1A y 1B están las conexiones de alternada en la alimentación la tierra la parte frontal está la etiqueta con la identificación del producto y sus datos más importantes como el voltaje de alimentación la corriente de armadura la corriente de campo toda esta información está aquí en la parte izquierda para este tamaño tenemos las conexiones de armadura para el motor de DC ok también tenemos aquí los fusibles para la protección del campo y la alimentación del controlador de campo es independiente por esta parte de abajo y esto lo vamos a estar viendo más detalle en nuestra próxima presentación el keypad hay dos opciones disponibles uno que es el ID y otro que es el SD que básicamente es el mismo keypad que se usaba con el o se usa con el con el el mi drive SP y todavía va a estar disponible por algunos años más con el mentor MP hasta que el control TNI decida comenzar a trabajar en una nueva versión de drive de DC en la parte frontal está también donde podemos alojar la tarjeta Smartcard que es la que nos permite hacer copia y salva de parámetros del equipo también nos permite hacer salva de programa de PC si es que tenemos alguno internamente y aquí justo tenemos lo que es la conexión para programar el equipo a través del cable CT-USB pero también se puede utilizar esta conexión que es Modbus RC485 para conectarlos digamos a una pantalla si es que se requiere algún tipo de monitoramiento del equipo y esta es la parte la cubierta donde al quitarla pues vamos a descubrir lo que es los módulos opcionales y todas las conexiones de control que vamos a estar viendo en la próxima diapositiva esta es la parte interna del equipo con algunos de sus aspectos más importantes aquí tenemos un LED de color rojo que es el indicador de estado de la unidad que cuando está sólido pues está ok cuando está parpadeando es que está en disparo este es el conector donde normalmente se conecta el display y el keypad del drive aquí está el puerto RJ45 que mencionamos ahorita para las comunicaciones las tres opciones con módulos opcionales ok muy importante aquí están todas las entradas salidas enchufables para las entradas digitales entradas analógicas el encoder o sea la entrada de encoder está incluida aquí en el equipo también tiene una entrada de tacómetro y tiene dos relays disponibles también ok y aquí está el bracket que permite pues sujetar todos los cables de control de comunicaciones y permiten aterrarlos a este bracket ok que es la tierra del equipo el GND ok para para conectar todo lo que es cables de comunicación en la parte apantallada del cable se conecta aquí y aquí justo debajo está en un puerto especial de comunicaciones que se utilizaría cuando perdón cuando vamos a tener un controlador externo de campo o vamos a utilizar el mentor MP en paralelo para obtener potencias más grandes ahorita vamos a estar hablando de ese tema ok aquí vamos a mostrarles básicamente cuáles son los tamaños que se tienen el tamaño 1A y 1B en este caso el 1A va desde 25 amperes hasta 75 amperes y el 1B cubre desde 105 amperes hasta 210 amperes ok y aquí tenemos la la versión del drive lo vamos a tener en 2 y 4 cuadrantes ok en este caso el tamaño 2A y 2B pues el 2A va desde 350 hasta 550 amperes de corriente de armadura y el 2B ya va desde 700 a 900 amperes con opciones para los 2 y 4 cuadrantes ya este equipo ya este equipo el 2C pues se maneja en corriente de 1200 a 1850 amperes y opera solamente en 2 cuadrantes y en el caso de este otro que tenemos acá el 2D pues ya aquí maneja desde 1200 a 1850 amperes y también tiene la opción para 4 cuadrantes ok para explicarles antes de pasar a la descripción de todos los modelos y como como encontrarlos en el manual de en el brochuro del catálogo pues aquí está descrito perfectamente aquí tenemos un MP 1200 a 4R el MP pues significa la plataforma mentor MP el 1200 en este caso sería la corriente máxima que es capaz de entregar este equipo luego viene el 4 ok en el 4 este número que está aquí pues un 4 significaría que la alimentación puede ser 480 volt pero o sea sería desde 24 volt a 480 incluso ahí incluye también 230 un 5 sería el equipo que es para alimentar los 575 volt soportando desde menos 10 a más 10% por debajo y por encima de ese voltaje ok y tenemos la opción 6 que sería ya para equipos que vayamos a alimentar en una línea de 600 volt pudiendo trabajar desde 500 hasta 690 más menos 10% la R aquí significa que es un equipo regenerativo si no tiene la R pues es un equipo de dos cuadrantes nada más ok y en el caso del controlador externo de campo que lo tenemos como opción pues es este único número de partes FAKE y MP25 ok es FAKE que significa external fee el MP que es para la plataforma de MP y la corriente máxima es 25 amperes no tenemos otra opción aquí con este controlador de campo entonces aquí está básicamente lo que ustedes van a encontrar en el catálogo del mentor de MP o sea vamos a tener los diferentes modelos organizados por voltaje ok aquí tenemos por ejemplo MP25A4 si escogemos un MP25A4 sería un equipo que es no regenerativo si le ponemos la R es un equipo regenerativo y aquí nos dice que este equipo es de 25 amperes ok y el frame es 1A y muy importante es que la corriente de campo es 8 amperes este equipo este grupo de equipos no solo el MP25 desde el MP25 hasta el MP210 la corriente de campo máxima es 8 amperes por ejemplo hay casos que se han visto donde nos hemos encontrado motores que la corriente de armadura está en este rango ok de 25 a 210 amperes y cuando escogemos un equipo de estos pues resulta ser que la corriente de campo es amperes entonces aquí la solución sería añadir el controlador externo de campo o tal vez podría considerarse sobredimensionar el mentor de MP habría que ver que es lo que más efectivo desde el punto de vista de costos y adicionar el controlador externo de campo sencillamente sobredimensionar el MP y irnos por ejemplo con el MP350 que está aquí y la corriente de campo para este grupo de equipos a partir del MP350 es de 20 amperes ok entonces es un dato muy importante que tenemos que chequear y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo de selección de un equipo pero bueno aquí está muy importante los equipos de 480 volts ok que también pueden operar en 230 también ok estos equipos y los equipos de 575 volts que son estos que están en esta columna de acá recuerden que la R es para cuando se necesita regenerativo yo siempre recomiendo a personal de venta ok no saben si usar regenerativo no no saben si el equipo anterior que estaba era regenerativo no bueno si el cliente no tiene preferencia yo siempre prefiero ofrecer el regenerativo porque si después se le ocurre que el motor tiene que girar en sentido contrario y no le ofrecimos el drive regenerativo pues entonces estamos en problema y tenemos que ofrecerle tal vez el controlador de campo para poder lograrlo entonces si el cliente no tiene preferencia no lo tiene muy claro o no tenemos mucha información de la aplicación pues yo no me arriesgaría y siempre trato de ofrecer el equipo regenerativo aunque sea más costoso ahora si ya la aplicación está clara que no necesita invertir el giro del motor que no necesita parada de emergencia rápida pues sencillamente le ofrecemos el drive que es no regenerativo sin la R ya entonces eso es lo que quería explicarle por aquí la columna con el voltaje de los diferentes modelos la corriente la corriente de armadura de perdón de campo aquí de 8 o 20 amperes y aquí están las dimensiones básicamente para que lo tengan como como referencia ok entonces para corrientes mucho más altas pues de los modelos simples que mostramos ahorita pues el el mentor MP se puede conectar en paralelo ok y podemos siempre va a haber un máster y un y un seguidor un maestro y un esclavo y los drives se van a interconectar a través de un cable ok y lo podemos conectar de esta forma para conexiones de 6 pulsos ok 2 drives en paralelo de forma tal que la suma de la corriente de armadura de estos drives sea suficiente para controlar la corriente del motor que estamos pretendiendo utilizar y para también tenemos la opción de utilizar el mentor MP en configuraciones de 12 pulsos estas configuraciones de 12 pulsos requieren un transformador especial con una salida delta y otra estrella ok y en este caso para este tipo de conexión se requiere también una especie de choque o reactor de salida que lo que hace es compartir las corrientes de salida de armadura de ambos drives y también está la opción de 24 pulsos obviamente esta opción de 24 pulsos es extremadamente costosa porque requiere también este transformador especial pero puede ser que haya algunas instalaciones donde ya estos transformadores estén instalados y sea fácilmente llegar con nuestro mentor MP y reemplazar cualquier equipo digamos analógico que esté operando en esa instalación ok aquí está la descripción del control de campo como le decía el control de campo en los tamaños hasta 210 amperes está integrado y llega hasta 8 amperes ok por encima del drive de 210 amperes creo que con el de 350 empieza ya el controlador de campo puede llegar a entregar hasta 20 amperes y en aquellos casos donde se requiera más de 20 amperes pues tendríamos el controlador de campo que se llama FMXP25 que puede entregar hasta 25 amperes bueno hay ciertos motores que donde la corriente de campo pues incluso puede sobrepasar los 25 amperes bueno en esos casos son motores atípicos y lo que se hace lo que se ha hecho en control técnico es utilizar un mentor MP independiente como control de campo o sea el mentor MP también se puede utilizar stand alone para controlar el campo si alguno se encuentra una aplicación de este tipo pues sencillamente nos consulta y estaríamos dándole a la asistencia para cómo implementar el mentor MP para control de campo externo bueno los módulos opcionales que están disponibles en el en el mentor MP son similares a la plataforma anterior que manejamos con el SP y el Commander SK pero para los que no conocen en muchos de esas plataformas pues se tienen módulos que se llaman de inteligencia o PLC que se pueden adicionar al mentor MP y uno de esos módulos es el SM Application Live versión 2 y el SM Application son módulos como les digo de PLC que pueden almacenar gran cantidad de líneas de programación ya sea en escalera o en texto estructurado en cuanto a comunicaciones pues el el mentor MP tiene las opciones más populares en el mercado los buses de comunicación que vamos a ver con mucha frecuencia Ethernet Profibus EtherCat DeviceNet SM CanOpen eso están disponibles y también como les había mencionado ahorita módulos de alimentación opcional como SM Encoder Plus SM Encoder Output y SM Universal Encoder Plus pues cada uno tiene sus diferencias sus características si alguien pues necesita profundizar de eso un día pues le podemos enviar la información de estos módulos para que entiendan de qué se trata cada uno de ellos y en el caso de expansión de entrada salida pues aquí se tenían bastantes opciones módulo de entrada salida con 32 entrada salida cada uno de ellos tenían sus características particulares que no vamos a cubrir ahora pero por ejemplo alguno de ellos por ejemplo con entradas de 120 volt de alterna ok era muy común verla o se usa todavía con el mentor mp hay una variante del mentor mp que yo no le he mencionado que es el quantum mp básicamente lo podemos hablar en nuestro próximo seminario que es un mentor mp pero en el cual se le han acomodado los fusibles de entrada contactor de salida no hay diferencia desde el punto de vista de operación la diferencia es que al paquete pues se creó un paquete donde se adicionaron todos estos elementos y se venden todos ya ensamblados ok entonces las opciones que tenemos bueno el teclado y el display el sm keypad que es un keypad LED ok no es lcd tenemos el sm el mp keypad que este si es lcd y te brinda es una plataforma multilinguaje te brinda un poco más de información en el keypad a la hora de tu programar el drive pero yo siempre recomiendo que las aplicaciones ddc pues usemos el city soft para poder parametrizar mucho más cómodo el variador ok en cuanto a opciones pues tenemos la comunicación serial a través del cable city usb es el mismo cable que usamos hoy día para comunicar con los drives de ac que tenemos la serie m el comando c200 es el mismo cable el que vamos a utilizar la smart card es la misma también que utilizamos hoy día para el unidrive m y esta permite como le decía ahorita hacer copias de seguridad de los parámetros del drive y también copiar el el plc el programa de plc on board si es que hubiera alguno también lo podemos hacer backup en esta tarjeta ok en el caso del city soft que lo vamos a estar abordando la próxima en el próximo seminario pues es la herramienta que permite ejecutar la puesta en marcha del equipo que permite entrar toda la parametrización del equipo que tiene también como se llama ayudantes en línea que te permiten ingresar los parámetros del motor sin conocer exactamente cuáles son los registros o los menú y los parámetros que hay que utilizar entonces también tenemos la herramienta de city scope que muchos de ustedes la conocen y la usamos hoy día también con el unidrive m la herramienta de diagnóstico que la pueden descargar tanto para android como iphone que permite identificar claramente cuando el equipo está dando un disparo de cuáles serían las posibles causas y la posible solución de la falla y también se manejan con el mentor mp el software que es para programar el plc interno que se llama zip lite ok y el software de plc que se utiliza para programar los módulos opcionales que se conoce como zip pro o sea los módulos opcionales sm application y sm application lite se programarían con zip pro ok bueno ya el city soft como lo mencionaba es el paquete de software basado en windows que es totalmente gratuito y aquí vamos a poder ingresar todo lo que es los datos del motor los perfiles de velocidad la configuración de las diferentes entradas también podemos hacer el auto tune el auto tune podemos llevar todo lo que es gestión de parámetros del drive guardar comparar los parámetros con parámetros por default realizar cambios en línea ver los diagramas en bloque todo eso lo vamos a estar viendo de forma offline en nuestra propia próxima sesión ok 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 entonces bueno ya vamos a la última parte de este seminario porque el tiempo se nos ha ido bastante rápido y vamos a a como se llama definir cuáles son las variables o los parámetros más importantes que necesitamos a la hora de dimensionar un mentor mp ok entonces necesitamos de la placa del motor sacar el voltaje de armadura del mismo la corriente de armadura del motor el voltaje de campo del motor las corrientes de campo del motor porque lo pongo aquí en plural porque puede ser que el motor indique para el campo más de una corriente entonces tenemos que ser capaces de identificar cuál es qué es lo que nos está diciendo esa placa del motor y cuál es el valor que vamos a tomar para poderlo configurar luego en el mentor mp y también las velocidades cuando hablamos de velocidades en plural es porque hay motores que tienen velocidad extendida o sea van a ir más allá de la velocidad base que ahí en ese caso tenemos que también identificar claramente cuál es la velocidad que vamos a configurar en el mentor mp para cada uno de los casos lo otro también que no deja ser importante es el voltaje de AC al cual se conecta el drive es importante conocerlo es importante saber si ese voltaje es fluctuante porque eso puede influir definitivamente a la hora de elegir el equipo correcto o sea detalles sobre la sobre la aplicación sea el ambiente que rodea al drive siempre va a ser importante saber si el panel donde se va a montar el drive está debidamente protegido porque siempre tenemos que alertar al cliente si no tiene la protección correcta para en el panel pues el drive a mediano plazo puede tener algún tipo de daño por efectos de los agentes en el ambiente que puedan estar también es muy importante saber si es que el motor que vamos a estar trabajando casi siempre nos toca reemplazar equipos ya antiguos y el motor ha sido reacondicionado y cuáles fueron las posibles causas de falla del variador anterior que estamos tratando de reemplazar porque en muchos casos pues el variador anterior falló pero falló porque el motor tuvo una falla y el personal de mantenimiento no fue capaz de identificarle y cuando llegas con el variador nuevo y lo pones pues entonces empiezas a tener falla entonces es muy importante también identificar o estar seguro que el motor si ha sido reacondicionado o no o si tiene algún tipo de problema pues hay que detectarlo prematuramente hay que asegurarse que se le dé el mantenimiento requerido a ese motor utilizar un meger para ver como se llama el aislamiento que existe en los diferentes devanados del motor entre armadura y chasis entre campo y chasis y entre armadura y campo y este el meger tiene que darte más de 5 mega ohm como mínimo cuando se se midan estos parámetros para asegurarnos que el motor está en perfectas condiciones o sea vamos a ver la primera placa de un motor y cómo vamos a identificar los parámetros más importantes a la hora de seleccionar el drive de DC bueno esto fue una placa que hace poco me envió un distribuidor nuestro no precisamente para un drive de DC nos lo enviaron porque querían cambiar el motor de corriente continua por un motor de AC y eso es algo que también les voy a estar mostrando en la próxima en el próximo seminario cómo convertir un motor de AC de DC perdón a AC pero bueno entonces en este caso en este motor lo primero que tenemos que identificar aquí es el voltaje ya vemos este es el voltaje de armadura del motor de corriente continua es 460 volt la corriente de armadura está muy claro aquí 398 amperes esta es la velocidad base del motor ok aquí está escrita 1053 RPM y en la parte del campo aquí viene como excitación el voltaje de este motor para el campo es 310 volt y la corriente la corriente de excitación es 9.6 amperes entonces sencillamente necesitamos un Mentor MP que la corriente de armadura sea igual o superior a la corriente que tiene este motor y que también pueda el campo entregar esta corriente entonces tenemos 398 amperes aquí nos vamos y nos encontramos que el MP420 A4 si lo queremos no regenerativo si lo queremos regenerativo necesitaríamos el MP420 A4R ok y este variador dice aquí que la corriente de armadura es 420 amperes está por encima de los 398 que nos indica este motor y como ven aquí la corriente de campo que puede entregar este variador es de 20 amperes o sea muy superior a lo que demandaría este motor por lo tanto este sería el modelo que deberíamos escoger o sea el MP420 A4 dos cuadrantes o el MP420 A4R ok entonces yo he visto placas de motor que son un poco complicadas de descifrar esta información si se dan cuenta este motor no indica aquí en la placa que puede operar con debilitamiento de campo no quiere decir que no pueda hacerlo o sea si el cliente quiere ir por encima de 1053 RPM yo digo que sería un adivine ya aquí porque primera no tienes la corriente la corriente de campo indicada aquí para el debilitamiento de campo lo podrías hacer pero tienes que verificar en el data sheet si es que vienen esos datos ok entonces vamos a ver ahora un caso donde un motor una placa de un motor donde si nos indica un poco más de información nos indica los datos necesarios para debilitamiento de campo ok entonces este es un motor Valdor y vamos a tratar de extraer los parámetros más importantes que vamos a necesitar en nuestro propio en nuestro próximo seminario para poder entrar esos datos en el mentor MP entonces tenemos aquí que el voltaje de armadura ok aquí lo podemos ver es 500 volt ok la corriente de armadura 35.1 ampere aquí está amps arm amps dice 35.10 aquí tenemos la corriente entonces noten aquí el voltaje del campo si se dan cuenta aquí tenemos el caso típico de 150 300 volt quiere decir que este motor tiene dos conexiones o tiene dos devanados de campo o sea esos dos devanados de campo de acuerdo a como los conectes lo vas a alimentar con 150 o 300 volt y eso es una configuración que vamos a definir en el mentor MP si los conectas en paralelo pues el voltaje va a ser 150 volt y la corriente vamos a verla ahorita la corriente sería el valor mayor que tengamos aquí si se dan cuenta la corriente de campo miren lo que traen aquí 248-1.5 y tiene 1.24-0.75 en la corriente de campo siempre vamos a tomar el valor más grande ok y esta primera parte que tenemos aquí es de 248 a 1.50 es si alimentamos el campo con 150 volts ok y el valor que vamos a tomar nosotros para ingresarlo en el mentor MP sería el valor de 248 si es que los los devanados de campo los conectamos en paralelo ok ahora si los devanados del campo los conectamos en serie entonces el voltaje de alimentación que tendríamos que seleccionar es 300 volts y la corriente que vamos a utilizar para ingresar en el mentor MP sería 1.24 sencillamente no necesitamos el valor mínimo el valor mínimo de corriente de perdón de de campo aquí porque esto automáticamente lo va la va a ir disminuyendo el el variador cuando se llegue a la velocidad máxima y ahora vamos a ir a la parte de la velocidad si se dan cuenta en la sección de velocidad tenemos que la velocidad base es la siempre la primera ok es 1750 RPM que quiere decir esto que cuando le apliquemos los 500 volts de armadura esta va a ser la velocidad que va a llegar este motor manteniendo constante vamos a suponer que estamos con el campo conectado los dos devanados en serie con el campo alimentado por 300 volts y tengamos esta corriente constante de 1.24 esta es la corriente que vamos a configurar en el mentor MP y debe mantenerse constante el variador se encarga de hacerlo en el rango de velocidad desde 0 hasta 1750 RPM ok entonces la segunda velocidad que dice aquí es la velocidad máxima que se logra con debilitamiento de campo ok y entonces como ya les decía cuando cuando se llegue a esta velocidad aproximadamente la corriente de campo debería estar en este valor pero eso se encarga de hacerlo el mentor MP de forma automática el único valor que vamos a tener que entrar como corriente de campo es 1.24 1.24 amperes y lo vamos a estar viendo en nuestro próximo seminario entonces ya después pues lo que nos queda es escoger el variador adecuado y recuerden aquí lo hacemos en base a la corriente de campo ok y en este caso escogeríamos un MP45A4 que es de dos cuadrantes si lo queremos regenerativo sería el MP45A4AR o sea aquí tenemos un margen casi de 10 amperes aproximadamente estamos bien entonces sería la forma de escoger el equipo o sea básicamente sería en base a la corriente de campo siempre y cuando conozcamos cuál es el voltaje de alimentación en la instalación donde vamos a alimentar el mentor MP ok entonces eso es lo que tenía por hoy para el próximo seminario pues estaríamos viendo la conexión eléctrica y control y potencia la configuración del mentor MP con CitySoft fuera de línea con estos datos que hemos obtenido acá ok de estos dos casos típicos ok hay un motor sin debilitamiento de campo y un motor con debilitamiento de campo y vamos a estar dándole tips adicionales muy importante si alguno de ustedes no ha participado en los seminarios anteriores que hemos estado dando pues le avisamos que ya algunos de ellos la mayoría de ellos han sido publicados en el sitio de YouTube de Control Technique y pueden acceder a ellos en cualquier momento muy importante que lo compartan con su cliente ok para que ellos aprendan también y le puedan comprar más equipos de Control Technique entonces voy ahora mismo a parar la la presentación y para las preguntas vamos a ver por dónde está vamos a ver vamos a ver vamos a ver